Hola Farruko, que viste que monta este nuevo intro, su hija me gusta y se besan también, todo es muy lindo, todo lo que quiero, todo lo que quiero y todo lo que quiero, así no sabes puedo hacer algo, puedo darte una carta que te escribí, porque yo te hice muchas cartas desde 2007 hasta ahora, ya estamos muy 21, pero bueno, que viste que te amo subiendo y todo lo que quiero, te amo mucho Farruko.